Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft2 Gentucilla, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, yo estoy estupendamente bien Fijaros en el marcador, lo primero Efectivamente, tenemos empate a uno, al mejor de 5, el que gane 3, es esta serie señores Para de cuartos de final, quien consiga la victoria pasa a semifinales, ¿vale? De esta Dreamhacks Master Winter Por lo tanto, se están jugando muchísimo dinero, muchísimos puntos del ranking, se están jugando un montón de cosas Amigos, estos jugadores van a jugar al máximo nivel posible, ¿vale? De momento tenemos empate a uno, como veis, empate a uno Y bueno, vamos a ver como las dos partidas anteriores han sido dos partidas espectaculares Así que nada Amigos, os recuerdo que este sábado tenemos torneito Tenemos torneito de bronce a máster a partir de las 8 horas española Así que Ahí estamos, señores, ahí estamos Organizando muchos torneos, moviendo la escena de StarCraft2 Está mejor que nunca, la verdad, yo lo estoy diciendo últimamente mucho porque es que es verdad Nunca hemos visto tantos torneos y además de organizados por hispanohablantes Tenemos también la Taco Cup, que se viene dentro de poco también Creo que este mismo sábado, si no recuerdo mal De hecho voy a estar casteando ese torneo Que lo organiza creo que Team Rising Y bueno, me ha invitado a castearlo Por lo tanto, bueno, pues ya os iré diciendo un poco cómo funciona todo, no os preocupéis Lo importante es que estéis juntos, que estemos juntos amigos Esta tarde habrá stream de Assassin's Creed, supongo Aunque no sé si haré Assassin's o haré StarCraft2 Pero bueno, ahí estamos, sabéis que estamos terminando el Assassin Después viene el Cyberpunk 2077 Además de que en algún momento voy a tener que empezar a jugar Brutwar, la campaña Bueno, me pregunto cuándo sería el mejor momento para iniciar Brutwar Me gustaría que me dejarais en la caja de comentarios ¿Cuándo creéis que debo empezar? ¿Ya en 2021 o a finales del 2020? No sé, tengo dudas Creo que a lo mejor, no sé Es que por un lado me apetece ya empezar, la verdad Esa parte de la historia de StarCraft2 me falta Tampoco tengo la de Nova Las misiones de Nova No las tengo completadas, así que bueno Tenemos ya tercera base, minuto 3 y medio Fijaros, esa tercera base totalmente bien colocada para el jugador Zerg Como no puede ser de otra manera, amigos Y el Creeper Street además avanzando bastante Tenemos Helion, tenemos el Scout Y fijaros que va a ver que esa tercera base Terran la tiene lista ya Que importante, estamos viendo como los Terrans se expanden en el minuto 3 y medio, amigos O antes del minuto 3 y medio, incluso antes que el Zerg Es que me llama poderosamente la atención esta situación Y creo que es un poco la contra a la gran macro que están obteniendo tanto Serral como Reynor Creo que jugar Terran 3 bases puede ser, claro No solamente el opening de la estrategia a 3 bases, 3 comandos Es brutal Pero no es solamente eso Sino el multitasking y la presión constante que tienes que tener con esos Helion y ese Reaper Tiene que ser perfecta Además de que hay que saber Que como se venga un timing push de cucarachas A dos bases, por ejemplo Pues puede ser un gran problema Por aquí llegan los Helion y el Reaper Se cuelan directamente Ha visto que las Queen están mal posicionadas Oh mamá Ojito, ojito que ahí se acaba de columpiar un poquito el jugador Terran Se acaba de columpiar un poquito Va a perder algunos links, eso sí, fijaros Vamos a ver el conteo de recursos Ha perdido, como veis, mucho más el jugador Terran 6 Helion contra 12 Zerlin Y eso al final es el doble Por parte del Terran Por lo tanto Interesante Bueno pues con Basil Directamente en producción Vamos a poner arriba la producción Que no sé por qué tengo puesto eso Fijaros, tenemos el más uno De ataque y defensa El escudo de combate Y bueno, como veis El jugador Ter intentando snipear Algunos trabajadores Ha llevado uno Pero bueno, no puede hacer mucho De momento el Terran Pues bueno, tampoco tiene edificios Para defender esa tercera base Estamos en una etapa muy temprana La verdad Muy muy temprana Y bueno, pues es complicadete Es complicadete Fijaros que el Creepersplit Está avanzando sin remisión Ya va por el centro del mapa Tenemos aquí una especie de tranquilidad Una paz antes de la tempestad La calma Antes de la tempestad Y tenemos un liberador preparado En la parte norte de este mapa Va a empezar a hacer algo de daño Fijaros, los vanes empiezan Ya a ser producidos Junto con el 1-1 Y los ganchos centrífugos Van a estar en igualdad de mejoras Y la diferencia es que el Zerk Va a hacer hidras En lugar de mutas Ya sabemos que hay dos variantes Que es Limbanemuta o Limbanehidra Fijaros que vamos a ver hidras Y además Lurker también 24 Zerlin en producción Tenemos un superamo Siendo transformado En En un superamo De estos de carga Para poder hacer drop Muy interesante también Aquí llegamos Uy, esos vanes Esos vanes Esos vanes Esos vanes Podrían haber hecho Aún si cabe más daño Amigos La verdad Que ahí se ha arriesgado Bastante el jugador Terran Que va hacia adelante Con puño de hierro Señores Con puño de hierro Va hacia adelante Ojito que le puede hacer Bastante daño Y que empiezan Algunos vanes Algunos marines Caen Por detrás Que viene esos links Acabando con los tanques Se tiene que lanzarse Se tiene que lanzarse Se tiene que lanzarse Se tiene que lanzarse Cae el tanque Cae el tanque Y fijaros Que le va a hacer El ascensor Le va a hacer El ascensor Esa pool Incluso puede caer Es lo malo O nueve obreros Han muerto ahí Nueve obreros Del Terran Han muerto Con ese drop de vanes Y la pool Como veis En esa zona Pues te da visión Pero también es muy vulnerable Es lo que hablábamos En algunas de las Bueno, muchas veces Lo he comentado El tema de la pool Es cierto que te da Mayor visión Pero también es cierto Que es muy vulnerable Y te la pueden slipear Y ahora mismo El jugador No puede hacer Cerlings Hasta que la pool Se termine Y esto puede ser Un gran problema Están saliendo hidras Están saliendo hidras Porque las hidras Si que pueden salir Fijaros Pero tiene que cuidar Los links Tiene que cuidar Los links Salen ya las hidras Tiene que incluso pensar Fijaros que está evacuando Realmente otra vez de ahí Mientras tanto Fijaros que ese liberador Está haciendo muchísimo daño Amigos Vamos a ver Reynor Como lo hace Porque es que Es implacable El jugador francés Señores Es totalmente Implacable El jugador francés Se lanza Le va a rodear Le va a rodear Le va a rodear Le va a rodear Acaba Acaba directamente Acaba directamente Con un Con la agresión Y fijaros Que se ha llevado 11 primeros Pero no ha caído Esa quinta base Del jugador francés Tiene que defender Tiene que estar Todo el rato Defendiendo Fijaros La parte sur La parte norte Ahí van a ir Directamente Madre mía Los dos lurkels Son muy Pero que muy Importantes Va a snipear Va a snipear La base Snipea La base Efectivamente Snipea La base Señores Y Y bueno Vamos a ver Que consigue ahora Esos lurkels Son muy peligrosos Amigos Para los marines Muy pero que muy peligrosos Tiene que moverse Fijaos que de ahí Salen más y más links Tenemos 4 bases Contra 3 Así que En En principio Está igualada La partida En cuanto a la economía 74 brilos De Reynor Contra 61 De Liquid Clem Pero es que Clem También os digo La tercera base Aquí necesita Tanto tiempo De principio Realmente Claro Que es que es Muy complicado Le cancela la base Fijaos ahí Que activo El jugador Terran Es increíblemente Activo Está jugando Muy a la defensiva Reynor Que está viendo Un poco Oh mamá Se le cuela 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 Otra vez Amigos Se le cuela Otra vez Y se tiene que pensar En ir Ojo que acaba de dropear Ahí Vamos a ver Vamos a ver No le va a dar tiempo A caer Tiene que quitar Automáticamente Y ojito Mucho cuidado Que además Está viendo Un engage En la parte norte Fijaros Caen 4 obreros Caen 4 obreros Pero No es suficiente Yo creo Oh dios Al final El liberador Ese va a acabar Con el Con el super amo Le puede incluso Nipear la base De hecho lo va a intentar De hecho lo va a intentar Se lanza con todo Se lanza con todo Se lanza con todo Se lanza con todo Que intenso Clem Que cosa más increíble Fijaros como se mueve Realmente Esos marines Tienen vida propia Igualmente Rey nos está defendiendo Como gato panza arriba Está por debajo En suple Tiene problemas El jugador italiano Tiene problemas Amigos Salen los Viper Ese tanque Está muy bien posicionado Pero los Viper Pues bueno Son lo que son Amigos Son para justamente Ese tipo de circunstancias Lo que pasa es que Se repone otra vez El tanque Y se vuelve a colocar Otro diferente ahí Y esta situación Parece muy complicada Realmente Para Para Reynor Parece muy complicado Ojito con ese lurkel Se tiene que lanzar Ese lurkel Cae Y Que delicada es esta situación Señores Como está sufriendo El jugador Zerk Amigos Para todo el mundo Que dice que Zerk Está OP Amigos Fijaros como está sufriendo Este Zerk Y es el mejor O el segundo mejor Zerk Está realmente sufriendo Muchísimo Porque la micro Del jugador Terran Es impresionante Amigos Pero impresionante Bueno hay ya Minas incluso Esas minas Oh mamá Se lleva Oh dios La cantidad de daño Que acaba de hacer Esa mina Por favor Se va un obrero Tiene bastante lurkel Fijaros como Como lanza directamente El Viper Pero el arco Que está utilizando Clem Es una cosa impresionante Hay bastante lurkel Ahí Ojito con esos lurkel Que podría incluso Perderlo absolutamente Todo El jugador Terran Pero el split Que está consiguiendo Realmente Clem Es una cosa De locos Es impresionante Gana el engage Tiene que evacuar Directamente Reynor Vuelve Vuelve a bajar Muchísimo El sufre del jugador Zerk Pero no se rinde Señores No se rinde De momento Se lanza con todos Los obreros Mucho cuidado Porque ahí van a empezar A perder ya la economía Se está lanzando Con los obreros Vamos a la desesperada Señores A la desesperada Salen los vanes Salen los vanes Salen los vanes Muy importantes Y no consigue Hacer realmente Impactos en nada Encima Clem Sube los marauders De delante Para ser curados Con las medevac Amigos Y esto en cualquier momento Va a ser GG La cantidad de nivel Que estamos viendo Por parte del jugador Terran Es una cosa de locos Y Mirad que le cuesta rendirse Le cuesta rendirse Ha perdido 28 trabajadores Pero me temo Que es realmente imposible Luchar contra Contra este Terran Así señores Fijaros que nivelazo Increíble de verdad Las hidras pegan Tienen un DPS brutal Pero es que la cantidad De tropa que tiene ahí Fijaros que Reino No se cansa Reino sigue intentando defender Sabe que Que el Terran Está muy por delante Pero está cartos a veces Tiene estas cosas Tiene estas cosas Se lanza Se lanza directamente Se lanza Ojitos Es que no le da Ningún tipo de miedo No le da ningún Tipo de miedo Le tengo que decir Gracias por adelantarme El tanque amigo Increíble amigos Estamos disfrutando De unas De unas replays Y de unas De una calidad De Starcraft Brutal Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un pequeño like Un pequeño comentario También Me encanta siempre que me comentáis Fuerza y honor a todos amigos Y nos vemos en los streams De todos los días Amigos Venga Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!